Si mis cálculos son correctos, vas a ver algo acojonante. Aquí tienes, señor. Cago en la puta. ¡No! Cago en la puta. ¿Qué es más importante, su valor o mi cordura? Ya debería dominar este maldito trasto. ¿Cuánto hace que practicas? Tres días. Vaya, veo que no eres muy paciente. ¡Aaah, tío! ¡Se lo tenía ahí! ¡Híjole! Claro, esa clase de zapatos no se hacen en la ciudad. Solo los había visto una vez durante una breve visita al norte de Inglaterra. Deduje que te lo había dado una persona mayor. Algún ser muy querido que se preocupaba por tu salud. Tu padre, el médico. Sherlock Holmes es el único en general. Vamos, no tenemos todo el día. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? No querrás perderte la clase de química. Por cierto, ¿cómo te llamas? Hola, muy buenas. Soy Masken Ninja y soy adicto a los videojuegos. ¿Tú no me conoces, pero yo a ti sí? Jugaremos a un juego. Esto es lo que pasará si pierdes. Buenas noches. Creo que en segunda clase se encontrarán más cómodos. No hay moros en la costa. ¡Venga, aligeren el paso! ¡Cago en la puta! Acuéstese conmigo, macho. ¿Por qué? Porque hoy ya me voy a tener que ir a dormir con el Miguel Ángel. ¡Cago en la puta! ¡Cago en la puta! ¡Cago en la puta! ¡Vamos! ¿De veras cree que es el único que sabe jugar a esto? Inmovilizar brazo. Ir a por punto débil. Seguir con un derechazo. Oh, ahí tenemos al campeón de boxeo de Cambridge. Abel, pero previsible. La herida le está pasando, factura. ¿Cómo me temía? La herida hace insostenible la defensa. Pronóstico cada vez más negativo. Los dos sabemos cómo acaba esto. Vive o muere. Tú decides. Vamos a Rhode Island. Una, dos, tres veces para abajo. Ir acá. Qué calor hace hoy. ¿Cómo no? Ahí está la historieta. Historieta que no me interesa mucho. Así que, ¿verdad? Hay que rescatar al padre. Los... Lo que hay. Venga. Vale. Venga. La E. La E. La T. ¿Dónde vas, chaval? Entra acá. Y la A. Venga, a ver si conseguimos aquí la vida ya. Tiramos. Aguantamos a este un segundo. Y ahora. La X. La T. La R. La E. La X. Venga, va. F10. Chavalita. ¿Me estás mirando el canalillo? No. ¿Por qué no? Mi hambre. Venga, vamos. Subimos. Cuidado, no voy a subir por ahí. Vamos a esperar. Si sube, la cojo. Como no sube, la cojo ahora. Voy pa' acá. Ahora tú, me pa' acá. Cogemos la R, ¿eh? Y otra vez. La X. Bueno, dos. Vale. Vámonos. Para acá. Vamos a ver aquí. Ahora, en cuanto tire la bola, lo adelantamos un poco. Ahora nos sigamos aquí. Nos acercamos. Vale. Ahora vuelve a salir en este lado derecho. Acercamos. Vale, los tanquecillos estos. Ahora tomamos el bulo. Vale. Y nos metemos aquí en la explosión. Venga, con un par. Vamos pa' arriba. Ese se irá pa' la izquierda. Bien. Subimos. Quitamos eso pa' que no suba por ahí. Vamos por aquí. Este sube. Boom, me bajo. Me abrí por aquí. A ver si subes. Vale. La A. Cojo la A. Cojo la E. Y cojo la T. Perfecto. Venga, esto 10. Venga, otra vista. Venga, vamos. Cogemos más bolas. Vamos a cargarnos a este tío. Baja. Vale. Y a otro de ahí. Vale. Cogemos el fresón. Vamos pa' acá. Bajamos. Bajamos. La R. La A. Bueno, ya no me da tiempo a otra. Pero bueno, dos. Me subo en el globo. Vale. Dejámonos por en medio. Y a esperar a esta grapadora. Pa' cargarnos a la otra. Y las dos fuera. Vale. A ver, estas se tiran pa' allá. Venga, nos pa' acá. A ver, a ver dónde van. Vale. Bueno, perfecto. Me tiro por aquí. Pongo esta aquí. Me subo. Cuidado. Vale. Debería cargarme uno más, por ejemplo. A este. Vale. Vale, ahora sí. Voy pa' abajo. Baja. Coge la E. Baja, chaval. Bueno, me salió la R. Una pena. Nos vamos pa' la derecha, que sale el globo. Ahora aquí, cuando nos cogemos estas dos, nos vamos pa' acá. Subimos por la escalera. Bajamos. Nos cogemos esto. Vamos a darle matadilla a este. Ese también. Vale. Vamos a subirnos. Escalerita. Esto. Vale. Vamos a hacerle aquí el piojo. Vale. Me tiro. Nada, eh. Baj. Pero, tío. Si había cambiado ya, hombre. Había cambiado ya. Venga. Subimos. Ahora eso no dispara. Espero. Y vámonos. Vale. Venga, a subir. La X, la T. La R, la A. Nada, no. No me daba tiempo. Venga. A ver si puedo conseguirla antes de los avioncitos. Yo creo que sí. Que en esta, bastante probable. Tiro. Con este chaval. Con este de aquí. Mierda. R. A. E. Y X. Ahí está. Perfecto. En último segundo. Pues venga. Venga. En el momento va bastante bien la cosa. Por aquí. A este le vamos a hacer la jugadita. Vimos. Se ha encanado ahí. Nada. Esperad. Me voy a estar dos. Me vuelvo a subir. Me vuelvo a poner aquí. Mira. No se han quedado dos ahí. Por nada. Me voy para acá. Tú mueres. Vale. Ese también. Ese también. Vale. Me cojo este. A este. A este. Lo cambio de lado. Así me puedo usar estas dos. Tirarme. Y aunque sea. Una letrilla. Cogerme. Dos. Bueno. Bien. Estamos ya a falta de uno de ir a por los aviones. Esos. Ven aquí. Vale. Vamos a matar y le a este también. Y cuidado. Venga. Este también. Sobre todo. Vamos a esperar a que venga para acá. Venga. Dejad de hacer el chorras. Míralo. 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 Vale. La E. Venga. Vamos a por los aviones. A ver si puedo aguantarlas todas. Las vidas. Vale. Ya viene el de arriba. Vale. Vamos por aquí. Vamos a cargarnos por aquí. Pasamos abajo. Vamos a cargarnos por aquí abajo. Volvemos para abajo otra vez. Vale. Me voy a cargar a aquel de allá. Vale. Nos ponemos aquí que no nos da. Y matar y le a este. A ver por donde salen ahora. Vale. Perfecto. Ahora nos tiramos para que no nos desee. Vale. Para abajo. Vamos para acá. Me queda solo a este de aquí. Cuidado. Mierda. Vamos a hacer la misma jugada. Cuidado. Otra vez. No me rindo, tío. No me rindo para nada. Y ahora encima voy de puta madre. A ver si aquí consigo otra vida. A estos les hacemos el piojo. El piojo es dejarlos bajar. Y yo me va acá. Y ahora en cuanto suba. Matar y le. Cogemos la X. Vamos a esperar. Y la A. Bien. Faltan dos. O sea, me falta una. ¿Dónde vas tú, chaval? Ahí estamos. Fuego para la peña. Vamos. Vamos. Voy por qué pantalla. Voy ya. Ah, voy por la. Lo que pasa es que aún tengo que llegar al. A los putos robots. Vale. Me queda aquel. La más. Esos dos. Aquí la putada es que si yo los tiro. Se me pasan para este lado. Con lo cual. Bueno. Mierda, tío. ¿Qué me hacen aquí la jugada del cabrón? Uf. Me escapo ahí de milagro, eh. Vale. Necesito conseguir una. Una más. Y yo creo que aquí la consigo. Con lo cual llevaría. Seis vidas. Y la que estoy jugando. Vale. Me voy para acá. Me voy para acá. Venga. No me seas cabrón. La X. La T. Mierda, tío. No me podía porque se me ha puesto justo en el sitio. El cabrón. ¡Cabrones! Me ha puesto justo donde estaba la letra. Vamos aquí. Le vamos a hacer el pillo. Bueno, no. Me voy a cargar a este. Fuera. Y a este también. Vale. A la mierda. Bajo. Subo. Puta madre. Ahí para dentro. Vamos para acá. Voy a cargar a otro. Y quédate de ahí. Pero ya. Vamos para acá. Vale. Vamos. Cae. La R. Ahí estamos. Perfecto. F10 de nuevo. Y a ver cuántas vidas. Ah, no. Todavía me queda una más. O sea que. Bien. Vale. Me cargo a esos dos. Vamos a bajar. Vamos a coger menos la fresita. A este lo cambio de lado. Vamos a dejarnos esa de ahí. Me tiro por aquí. Venga ya. Con este. Con la de abajo. Por lo menos una. Venga. Venga. Se me ha quedado enganchado. Bueno. Venga. Dos lebritas. Bueno. Llega. Lo difícil. No llores. No llores. No llores. Todo saldrá bien. Vale. Subo. Bajo. Hostia. Me quito. Vale. Se juntan. Perfecto. Me quedo aquí. Me bajo. Otra hostia. Me tiro. Porque me va a dar. Cuidado. Cuidado. Nada. Me tiro. Que estén por el culo. A ver si os juntáis de una puta vez. Otra hostia. Otra. Dos. Me tiro por aquí. Vale. Provocando ahí que me tiren bolas. Nada. Mierda. Mierda. Ahora. Subo. Bajo. Otra hostia. Otra. Subo. Uy. Cabrón. Vale. Cuidado. Bajo. Taros. Ostia. Sí. Vale. Me tiro. No. Uff. Se está cerca. Cuidado. Mmm. Otra hostia. Me voy. No me llega. No me llega a dar. Vale. Vale. Perfecto. Otra hostia. Juntaros. Cabrones. Ahí está. Venga va. Me junto. Me voy para arriba. Venga. Se junta de nuevo. Perfecto. Me bajo. Vamos. Joder. Hijo de puta. Muérete ya. Ahí está. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Bueno. Vamos de puta madre. De puta madre. Voy a cargarme al cabrón este. Y a ese también. Venga. Hostia. Voy de puta madre tío. Yo creo que nunca he ido tan bien. Vamos en estas dos. Vale. Ahora me puedo tirar. Ahorita con este me subo. Por culo. Vale. Vamos a ver. Míralos tío. Míralos. Míralos. La X. La T. La R. Pero la ha cogido tío. La había cogido. Vale. Vamos para acá. Lo ponemos en medio para cogernos estas dos y luego esa. A este lo voy a cambiar de lado. Vale. Tenemos al nota este ahí. A eso le voy a dejar que se vaya. A este. Lo voy a cambiar de lado. Y ahora. Ven aquí. La T. La R. Mierda tío. Se me ha escapado. Muere. Y Ceresón. De postre. Venga. Aquí lo primero es cargarse al nota. Y a ese también me lo voy a cargar. Por cabrón. A este lo hacemos en la jugada. Se baja. Voy a ir muy para. Vale. Me cojo este. Y me tiro para el otro lado. Voy a dejarme esos dos del medio. Bajo. Me cojo todo. Mierda. Vale. Cogí una. A ver. No sé cómo hacer esto ahora. Vale. Creo que voy a pasar a uno para donde estoy ahora. A este. Lo voy a sujetar ahí. Lo paso. Me voy. Venga. Venga. Venga aquí. La E. La X. La T. Me cago en su puta madre. Tío. Había un momento que he podido coger la E. Pero. No he estado rápido. No he estado nada rápido. Por aquí. Primero. Me voy para acá. Subo. Por aquí. Por aquí. Ese se baja. Para acá. Otra vez para acá. Vuelvo a hacer lo mismo. Me voy hacia la derecha. A este me lo cargo. A este también. Bien. Cuidado. Cabrones. Bueno ya. A la mierda. Todos. Va. Mira. Ese se va a saltar. No. No se va a saltar. Bien. La ciruela. Ahí está. Venga. Aquí. Lo primero. Cogemos estas tres. Me bajo. Y a este le damos matarile. Y a este también. Me cago en la hostia. Por la puta pelota esa. Ahí está. Vale. Qué putada. Vamos a esperar a que se baje. O haga algo. Vale. Ahora. Vamos a poner. La equipe. Es que son cabrones. Es que son cabrones. Hay muchas veces que el juego es que es muy cabrón. Si ve que va bien. Mal rollo. Vale. Vamos a bajar. Y en esta no me frío. Porque. Las grabadoras estas son muy hijas de puta. Mucho. Así que vamos a ver. Vale. Esa va a tomar por culo también. Vale. Ahí está. La voy a cambiar. Ven aquí. Voy a cambiar de lado. Para hacerme esto. Vale. Vale. Bajamos. Ya las tengo ahí. Venga. Subir hijas de puta. La E. Bueno. Venga va. No puedo conseguir otra más. Por lo menos. Una o dos más podría conseguir. A ver si me cargo a uno de estos. Vale. A este le doy para acá. Pero ahora me lo cargo. No me interesa coger eso. Y. A este le doy la vuelta. Venga. Vale. Vale. Perfecto. Mierda. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Si te había cogido. La había cogido. La había cogido. La había cogido. Venga. Vámonos para la pirámide. Pero ya. Vale. Vale. Aquí matarile. Con este me cargo a este y al otro. Ya lo dejo ahí. Vale. Ahora eso se va. Me tiro yo. Lo he puesto. Vamos a hacerle el piojo aquí a este. Eh. Hijo de puta. Se ha tirado el tío malo del otro lado. O le doy la vuelta. Ya me lo he cargado. Mal rollo. Bueno. Vale. Vamos a hacerle ahora sí. Ahora sí le hacemos la jugada. Ven, ven. Me dejo este. Para que baje un pelín. Y así lo tengo más cerca. Ven. Que me sale la E, tío. Me falta la E y me sale la E. O sea. Imposible cogerla. Aquí. Con este me cargo el de arriba. Y ahora me voy. Me tiro por aquí. Vámonos. Me cojo estas dos. Cuidado. Me voy a esperar. No quiero. Hay líos. Venga. Bajar. No bajar. No bajar. ¿Has visto todo lo que ha durado, no? Y explosión y fresa. Para el chache. Vea. Y aquí. Arriesgando ahí con la boda. A ver. Vale. Mierda. No la he cogido. Cabrón. A ver si la voy a cagar ahora. Son 32. Vale. Míralos. Míralos. Se ha subido justo en el momento el cabrón. Máte. Es que, tío. No, no me quieren dar vida, no, no, no me quieren dar vida, no. Está claro que no me la quieren dar los cabrones. Pero sí, yo creo que una conseguiré, tío. Vamos, para arriba. Tienen que haberme los cargados. O tú vas a morir. A ver si me los cargos también. Vale. A este lo cambio de lado. Me voy a llevar esto para acá. Me voy a llevar acá. Venga. T. R. ¡Hija de puta! Se ha bajado para abajo. Me cago en su puta madre. Se me ha bajado para abajo la tierra. A esto nada. No. Vale, voy a dejarlo ahí. En el momento. Vamos a poner esto para que no baje por ahí. Nos cambiamos de lado. Vale. Gente. ¡Mierda! Ahí ha sido el fallo mío. ¡La! Perfecto. Se ha aportado, se ha aportado. F10. Vamos. Miradla. Ahí me he salvado, pero vamos. Como una rata me he tirado ahí. ¡No! Vale. Muere. Me voy para arriba. Ven por culo. Mira, se ha quedado ahí quieto. Pues perfecto. Pantalla 30. Tengo que pasar ya de intentar coger letras. O sea que... Vámonos para acá. Voy a subirme para arriba. ¿Tú te quedas quieto ahí? Toma. ¿Y tú? Toma. Fresón. Vete para acá, chaval. Que te estoy esperando. O no. Vamos a randonear aquí, pero bueno. Algo que no hace falta. Mira, se ha ido para abajo el tío. Mira, se ha ido para arriba abajo. Pues yo me he ido para arriba también. Mira, y ahora se queda abajo. Ahora si hago esto, me puedo ir para acá. Y ahí está. Me va a ir una fresa ahí. Una ciruelilla. Venga. Última pantalla antes del jefe. Y sigue. Vamos a ver. ¿Qué hace esta peña? Vale. No tenía que arriesgar aquí. Vale. Vamos. Venga, que está la buena. Venga, que está la buena. Bueno, ya estoy en el jefe. Me suda hasta el culo, como decía el padre. No, ya estoy en el jefe. 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 va ahora el cerebro vamos para el medio vale, primeras hostias me bajo me vuelvo a subir vete para allá otras tres hostias mierda, podía haberle dado ahora se va a quedar quieto en la izquierda con lo cual yo me voy para acá, me pongo aquí mi escalera y me quedo aquí venga, ahora estira los tentáculos, una dos tres y ya nos vamos para acá no podía engancharlo pero ahora en cuanto te vayas para allá te voy a dar por lo menos una dos hostias, o tres, o cuatro todas que puedas, hijo puta y otra y otra y otra venga, venga, va venga, va me pongo aquí cuidado y donde vas le da otra se queda ahí para otra vez, creo, ¿no? nada, no se ha quedado ahí pues lo mismo subimos, me quedo aquí ahora creo que tira los tentáculos cuatro veces si no me equivoco una ah no, mira, se hace aquí una pirueta el nota venga nos quitamos ya de aquí vale, tres hostias ahí tiene que haberme igual igual he echado un poco atrás vale, tres hostias más bájate eh, cuidado vamos a seguirnos aquí ahora creo que puede ser que me mate depende con lo que haga el tío vale una dos tres y cuatro que todo lo hace vale monos mierda joder es que se cale, hija puta se ha caído igual que yo bueno, como me caí yo pues se ha caído igual me bajo no le da ahora mete un poquito para allá eh, cuidado nada ahora nos vamos para la derecha hostias como no me lo pase ahora tío es para para tirarme por la escalera pero otra vez venga vámonos no me he puesto muy lejos no, pero ahora sigo aquí venga dos toquecitos aunque sea nada esta vez no he podido si te quedas parado me voy para acá otra vez y me quedo ahí bueno son 31 pero claro luego tiene esta y cuando te matas a este aún sigue no no habría no habría acabado vale eh, perro joder si es que ya tenías que estar muerto me cago en la hostia ven aquí mierda se ha caído cuidado ahí está venga ya falta poco explotan notas parece que la historia se ha acabado pero no se ha acabado ¿qué? sale la musiquilla esta las fuerzas del mar salen de ahí de la pirámide se van para el cielo mira una estrella que bonito y nuestro padre ahí se ve que está muerto pero no da igual lo estamos celebrando venga venga pues ahora viene una una pelotita que hay que empezar a darle de hostias y luego se irá eh multiplicando venga Naruto serás cabrón venga si me paso esto ya no lo voy a tocar yo creo que es la vida ya porque porque paso ya vamos venga la pelotita mira la cabra del día de la bestia vale hostia 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 ahora no sé lo que no sé es cuando se multiplica vale empieza a cambiar el patrón para aquí y para allá coma hostia otra vez vamos ven para acá porque ya viene para acá coma una por aquí otra por allá otra por aquí otra vale mierda 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 sí señor por fin ahora sí está terminado el juego lo que me ha costado lo que me ha costado ahora ahora pues ahora yo que sé me lo he pasado joder hostia una hora una hora y veinticinco y todo el rato he estado jugando a esto nos vemos otra vez lo dudo bastante así que así que como no vamos a poner nombre uno de los pocos juegos que te llega a poner pues casi todo el nombre o todo el nombre nanorro y nanorro es la estrella así que terminado terminado se había quejado de mis métodos nunca me quejo me quejo de que toque el violín a las 3 de la mañana de su desorden de su frecuente falta de higiene o de que me quite la ropa de suave